Acá dice que está grabando Ahí lo empecé a grabar yo de última porque a mí no me aparece la opción de dejar que ustedes puedan grabar pero si no después se los puedo pasar Bueno Gracias De nada Bueno Ahí vamos de vuelta entonces Ahí está Capacidad calorífica a volumen constante Es la derivada de la energía interna respecto de la temperatura a volumen constante Así se define Y tiene este coeficiente tiene la característica de que en un proceso a volumen constante nos da el calor absorbido Bueno La capacidad calorífica es una propiedad extensiva por eso acá le ponemos una C mayúscula y como es una derivada de energía extensiva respecto de la temperatura tiene unidades de Joule sobre Kelvin Ahora en las tablas nosotros vamos a encontrar para cada sustancia digamos su capacidad calorífica intensiva ¿no es cierto? Es por unidad por una cierta cantidad definida de materia y tenemos las dos variantes la capacidad calorífica a ver que perdí el cursor acá la capacidad calorífica específica a volumen constante que también la llamamos calor específico a volumen constante y acá en lugar de la C grande ponemos una C chiquita ¿no es cierto? porque es intensiva es específica y es la derivada de la energía interna específica también macominúscula respecto de la temperatura y las unidades ahora son Joule sobre Kilogramo y sobre Kelvin y después tenemos también puede estar tabulado también la capacidad calorífica por mol molar este por ejemplo para el agua la capacidad calorífica molar es 18 calorías por mol y multiplicamos por 4,18 y tenemos la capacidad calorífica molar en Joule y bueno esa capacidad calorífica molar la vamos a definir le agregamos acá un subíndice M también se puede poner una rayita arriba son las dos formas de notarla y es la derivada de la energía interna molar respecto de la temperatura y las unidades son de Joule sobre mol y Kelvin bueno fíjense que estas unidades este son las mismas unidades justamente de la de R y después este vamos a ver alguna cosita interesante con eso R la constante universal de los gases ¿no es cierto? muy bien ¿alguna pregunta? pasamos a la siguiente que es otra definición y acá es la capacidad calorífica a presión constante entonces es todo parecido a la anterior de hecho para hacer la transparencia la copié y después le fui cambiando las cosas pero ahora el cambio es que vamos a hablar de entalpía y de presión constante y este coeficiente este parámetro la capacidad calorífica a presión constante tiene la característica de que en un proceso a presión constante nos va a dar el calor absorbido absorbido ¿verdad? me fui ahí está bueno este entonces la definimos a esta capacidad calorífica como la derivada de la entalpía respecto de la temperatura a presión constante y las unidades son nuevamente Joule sobre Kelvin podemos podemos tener encontramos valores tabulados en los libros que son la capacidad calorífica específica a presión constante o bien el calor específico a presión constante rápidamente Cp ¿no es cierto? que es la derivada de la entalpía específica respecto de la temperatura a presión constante y tiene unidades de Joule sobre kilogramos y Kelvin y también podemos encontrar tabuladas capacidades caloríficas molares y acá tengo que corregir esto es a presión constante no es a volumen constante acá debería decir a presión constante entonces es la derivada de la entalpía molar respecto de la temperatura a presión constante y tiene unidades de Joule sobre mol y Kelvin bueno así que tenemos como ven ustedes distintas derivadas de las propiedades termodinámicas nos dan nuevos parámetros ¿no es cierto? ya habíamos visto la derivada del volumen respecto de la temperatura y del volumen respecto de la presión que nos daban los coeficientes de expansión térmica y de compresibilidad ahora vemos estos estas derivadas de la entalpía y de la energía interna respecto de la temperatura que nos dan lo que se llaman las capacidades caloríficas muy bien seguimos adelante alguna pregunta bien yo tengo una cuando hablamos de entalpía básicamente estamos hablando de Q en un proceso de presión constante ¿por qué usamos el término entalpía? ¿por qué no hablamos de Q directamente a presión constante? ¿para qué? Porque digamos es lo mismo tenés razón pero hay una formalidad que es este capacidad calorífica CP es una función termodinámica entonces la vamos a definir a partir de otras funciones termodinámicas entonces de esa forma como hablas vos funciona también pero lo estamos definiendo en función de un proceso determinado y así hacemos más énfasis en que es una propiedad del sistema digamos una propiedad termodinámica esta capacidad calorífica ¿alguna otra pregunta? bueno a ver ahí estamos a ver entonces volvemos ahora a lo que era un gas ideal que es por ahora la sustancia que estamos manejando con más frecuencia y este vamos a ver un poco cómo podemos evaluar la energía interna de un gas ideal yo creo que les había comentado no es posible conocer la energía interna a valor absoluto de un gas ideal sí porque siempre está definida a menos de una constante lo que sí podemos calcular con relativa facilidad son cambios en la energía interna cómo cambia la energía interna cuando pasamos de un estado uno a un estado dos y ese cambio está dado justamente por la integral de la capacidad calorífica como en este caso hablamos de energía interna utilizamos la capacidad calorífica a volumen constante es como que hacemos la operación contraria a la definición de antes de la derivada que es el cv integramos y vamos a la propiedad madre digamos que es la energía interna por lo general este cv este cv no es constante sino que depende de la temperatura entonces nos vemos obligados a evaluar una integral y a conocer esta función como depende el cv con la temperatura este cv va a ser una función de la temperatura entonces vamos a integrar una cierta función que puede ser por ejemplo un polinomio pero en muchos casos sobre todo si no estamos cambiando excesivamente la temperatura bueno podemos considerar que que este cv este coeficiente esta capacidad calorífica va a ser constante entonces sale afuera de la integral integramos hacemos la integral entonces fíjense imagínense que acá no está cv integramos directamente diferencial t entre t1 y t2 y eso es directamente este resultado que es t2 menos t1 el cv queda afuera entonces que nos dice este resultado en un gas ideal este el cambio de la energía interna va a ser la diferencia de temperatura entre estado final y estado inicial multiplicado por el cv que consideramos constante en principio aunque puede no ser constante y multiplicado por la masa del sistema este cv recordemos que es específico entonces al multiplicar por la masa ya transformamos a todo esto en algo extensivo en algo que depende del tamaño del sistema este bueno esto nos muestra como tendríamos que esperar ¿no es cierto? que a mayor temperatura mayor energía interna y en el gráfico presión-volumen en el gráfico pv digamos mayor temperatura correspondía a una isoterma más alejada del origen se acuerdan que eran como hipérbolas bueno esa misma isoterma va a ser una línea de energía interna constante por ejemplo en la isoterma la línea de energía constante de 1 va a estar más cerca del origen que la hipérbola de energía interna constante 2 porque esta corresponde a mayor temperatura ¿vamos bien? bueno sigo adelante bueno con la entalpía de un gas ideal bueno acá les voy a hacer una pregunta fíjense lo que dice acá la entalpía de un gas ideal depende solamente de la temperatura ¿de dónde sale eso? ¿por qué se me ocurre decir eso? hasta ahora dijimos que la energía interna depende solamente de la temperatura ¿y por qué la entalpía depende solamente de la temperatura? ¿alguna idea? ¿alguien quiere decir algo? a ver alguien que se anime ¿se aumenta la entalpía es porque le entregamos calor y aumentó la energía interna? correcto a mayor energía interna mayor entalpía pero no es lo mismo entalpía que energía interna ¿no es cierto? ¿cuál es la diferencia? cae el trabajo a ver vayamos a la definición de entalpía mejor es cierto la digamos cuando por ejemplo un sistema aumenta su temperatura si se le permite entregar trabajo si es a presión constante no solo va a recibir calor si va sino que parte de ese calor lo va a entregar como trabajo ¿no es cierto? eso lo vamos a ver en detalle más adelante pero vayamos a la definición de energía interna ¿no es cierto? de entalpía perdón entalpía H igual era igual a qué? a U más P por delta B no P por B directamente vos estás hablando de un cambio de entalpía ¿no es cierto? sí la definición dice que es U más P por B ahora esa U no depende de la temperatura y ese producto de P por B mejor dicho esa U depende solamente de la temperatura ese producto de P por B pregunto ¿depende solamente de la temperatura? hablamos de un gas ideal ¿no es cierto? sí si te fijas en la ecuación de gases ideales lo único te queda la temperatura porque después lo otro es una constante claro P por B igual a NRT ¿no es cierto? entonces N sistema cerrado constante R sistema cerrado constante la única variable que hay ahí es la temperatura entonces P por B para un gas ideal depende solamente de la temperatura entonces U más P por B depende solamente de la temperatura entonces fíjense esas líneas isotermas en el diagrama PV de las que hablaba antes lástima que no espero que ustedes las recuerden ahora no no quiero salir de la pantalla compartida para mostrarles esas líneas isotermas en un diagrama PV son también líneas de energía interna constante y líneas de entalpía constante ahora las estoy dibujando por ejemplo un ejemplo el tema es que claro si vos le das calor va a obtener energía interna pero después va a perder un poco del trabajo exactamente si le doy calor a presión constante el sistema va a llegar a un determinado estado pero en ese proceso también entrego trabajo entonces por ahí tuve que entregarle más calor que en el otro caso ahora si si te escucho bueno este a ver acá les dibujé no sé si se alcanza a ver algo este lo que son las isotermas y ahí se bueno la esta que está más cerca del origen es la isoterma de menor temperatura T1 digamos entonces esta es una isoterma y también una línea de energía interna constante y una línea de entalpía constante característica de una temperatura más baja digamos y acá está la otra línea de la isoterma correspondiente a una temperatura mayor que es también línea de energía interna constante y de entalpía constante muy bien volvemos a la pantalla bien este bueno entonces de la misma forma fíjense podemos calcular utilizando el CP cambios de entalpía en principio mediante una integral entre la temperatura inicial y la temperatura final estamos hablando siempre de un gas ideal no me interesa otra variable más que la temperatura y bueno si este CP acá de vuelta tengo que corregir tengo que poner CP ¿no es cierto? hay un error acá este la brevedad lo corrijo si este CP es constante puede salir afuera de la integral y me queda esta expresión en la cual puedo calcular el cambio de entalpía a partir del cambio de temperatura multiplicado por el CP y por la masa del sistema este CP es específico por unidad de masa bien y es como que valores tienen CP y CB ¿no es cierto? bueno posiblemente ustedes sepan de algún curso anterior de físico química o de química depende de si el gas es monoatómico o diatómico o tiene más átomos digamos entonces en el caso de y esto está relacionado digamos a nivel microscópico les cuento como para matizar un poco con cosas de química este el gas monatómico no tiene posibilidad de vibrar digamos porque tiene un solo átomo solamente puede trasladarse entonces este 3 de alguna forma este 3 de 3 medios de R en el CB de alguna forma nos está mostrando las 3 direcciones del espacio en las que el gas puede trasladarse este y bueno en cuanto al CP de un gas monatómico si el gas es ideal va a haber para pasar de CP a CP vamos a sumar la constante R la constante universal de los gases entonces de 3 medios de R pasamos a 5 medios de R cuando hablamos de gases monoatómicos no hace falta utilizar ninguna tabla estos valores son suficientemente confiables y tienen exactamente las mismas unidades R digamos tiene las mismas unidades que CP y CD molar unidades de Joule sobre Mol y Kelvin así que multiplicamos y ya tenemos los valores de CP y CD ahora pasamos a gases diatómicos en este caso digamos bueno aproximadamente se pueden utilizar los valores de 5 medios de R para CB y 7 medios de R para CP pero si queremos trabajar con más precisión vamos a tener que buscar valores precisos en tablas digamos esto tiene que ver con que acá la molécula puede vibrar ¿no es cierto? los átomos pueden vibrar alejándose y aproximándose entre sí los dos átomos pero esa vibración no ocurre de igual manera a distintas temperaturas entonces puede cambiar ese valor con la temperatura y bueno si tenemos más átomos por ejemplo dióxido de carbono metano algún refrigerante refrigerante 12 por ejemplo sustancias gaseosas de muchos átomos en ese caso tenemos que buscar estos valores directamente en las tablas bueno creo que con esto ya terminamos la parte teórica este y ahora lo que les quería mostrar son ejemplos digamos que a ver ejemplos que están este en otra presentación que voy a abrir ahora este la 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 presentación se llama este procesos creo que es procesos simples en gases ahora la voy compartiendo ya bueno entonces acá vamos a ver este como les decía vamos a estudiar procesos simples efectuados por un gas que involucra intercambio de trabajo y de calor los procesos estudiados vamos a suponer en principio que son reversibles pero después vamos a comentar algunos detalles y vamos a suponer eso sí en todos los casos que el gas tiene comportamiento ideal entonces vamos al primer ejemplo digamos el primer ejemplo se refiere a la expansión isotérmica de un gas ideal entonces nos dice el ejercicio calcular el trabajo realizado por dos metros cúbicos de oxígeno que se expanden reversiblemente hasta alcanzar un volumen de cinco metros cúbicos a 40 grados centígrados la presión inicial es una atmósfera entonces acá nos dicen que la temperatura es de 40 grados centígrados y el proceso es isotérmico o sea que esa temperatura se va a mantener a lo largo de todo el proceso bueno ¿cómo podemos implementar llevar a cabo este proceso? para decir esto digamos tenemos que pensar primeramente en qué tipo de recipiente vamos a utilizar dónde vamos a confinar ese gas ¿qué les parece? ¿puede ser un recipiente rígido? no con un pistón tendría que ser ¿no? para expandirlo al volumen ¿puedo ser de repente la runda? ¿qué tipo de recipiente vamos a utilizar para llevar a cabo este proceso? o sea ¿cómo vamos a encerrar a nuestro sistema digamos que es un gas digamos de alguna forma tenemos que encerrarlo porque es un sistema cerrado ¿no tiene que ser un pistón que le pueda dar calor si se expande isotérmicamente? exactamente vamos bien por ahí digamos tenemos entonces el recipiente sería en general un recipiente de pared móvil no de pared fija ¿no? recipiente rígido sería de pared fija y ese me va a servir para un proceso de volumen constante pero si es a presión constante debemos permitir que el volumen cambie ¿de acuerdo? bien eso por un lado ¿y qué componentes del entorno tienen que entrar en juego? voy a precisar un poco más la pregunta nosotros habíamos dicho que idealizamos al entorno como un conjunto de reservorios o depósitos entre los cuales están los reservorios de calor de trabajo y de masa ¿no es cierto? ¿qué reservorio me interesa tener para este proceso? escucho de trabajo de trabajo muy bien tiene que disminuir la presión externa claro tiene que disminuir la presión externa de alguna forma sí de alguna forma tenemos que el reservorio de trabajo tiene que ir acomodándose a la presión del sistema perfecto ¿y algún reservorio más hace falta? de calor para entregarle claro exactamente o sea que el sistema ¿cuál es la idea? vos que hablaste del reservorio de calor ¿qué va a pasar con el calor y qué va a pasar con el trabajo? entregamos calor y el trabajo lo entrega y entrega trabajo perfectamente muy bien ¿cómo se les ocurre que implementarían este este reservorio de calor? el reservorio de trabajo es un poco más complejo pero el reservorio de calor ¿qué sería concretamente? ¿qué elemento de laboratorio podría ser? ¿un mechero? bueno un mechero sí podría ser pero va a ser un poco con las mantas eléctricas sí el entrega calor pero va a ser un poco complicado mantener constante la temperatura con un mechero ¿no es cierto? porque se calienta se enfría por ahí le damos muchos calor no hay gas ¿cómo se? ¿qué? se cortó el gas digamos acá me dice un baño térmico alguien bueno las mantas eléctricas profe que son como unas hornallas que tenemos que a veces están en el laboratorio ¿no es cierto? para calentar un balón por ejemplo esas cosas ¿un baño maría con un termómetro? claro un baño maría con un termómetro eso es una buena respuesta en el laboratorio en general ya hay equipos que digamos cumple con esa función automáticamente que se llaman baños termostáticos ¿no es cierto? como por ahí me dijo alguien Clara un baño térmico ¿no es cierto? baño termostático es un equipo que digamos mediante una resistencia eléctrica va entregando calor más o menos de acuerdo a los requerimientos del sistema y mantiene la temperatura constante entonces yo sumerjo mi pistón mi cilindro mi conjunto cilindro pistón en ese baño termostático ese baño termostático va a ser mi fuente de calor y a medida que el cilindro que el pistón avance y aumenta el volumen el sistema va a tomar calor del baño termostático porque se permite el intercambio de calor esa sería un poco la idea de cómo se realiza bueno vamos a los datos del problema entonces la temperatura acá la pasé a Kelvin de 40 pasamos a 313 Kelvin la presión inicial y final la presión inicial es una atmósfera la presión final ¿cuál va a ser? se calcula con la cohesión de los gases exactamente la vamos a calcular con la cohesión de los gases y la temperatura final ¿cuál va a ser? 40 grados centígrados la misma la de 313 y bueno volumen inicial volumen final los datos que me dan y me dicen que el gas es oxígeno y el tipo de proceso es una expansión isotérmica entonces vamos un poquito a cómo se resuelve esto para el trabajo de expansión reversible nosotros tenemos esta fórmula en forma diferencial y como se trata de un gas ideal esta presión la podemos reemplazar por todo esto y este en particular podemos escribir no acá entonces lo que hago es una para no entrar a calcular cosas de más reemplazo nRT va a ser igual a P1 por B1 entonces reemplazo pongo directamente P1 y B1 que son datos de mi problema ¿estamos de acuerdo? ¿se entiende cómo paso de acá a acá? ¿se entiende? Sí, profesor Muy bien entonces ahora integramos creo que este integral ya lo hicimos en clase este P1 y B1 salen afuera me queda diferencial de B sobre B y esto es un logaritmo aplico regla de Barrow y me queda esto Muy bien entonces reemplazamos por los valores digamos la presión es una atmósfera la pasamos a pascales es este valor por ahí ya están familiarizados un poco con las unidades el volumen está en metros cúbicos o sea que ya está en el sistema internacional perfecto y de acá tenemos un logaritmo bueno calculamos todo esto y a mí me dio un valor de 185.700 Joule ¿no? fíjense como es sistema internacional este resultado me da en Joule entonces 180.700 Joule 185.700 Joule serían 187.5 Kilo Joule Muy bien calculamos el trabajo entregado por el sistema ¿no es cierto? acá me da un signo positivo ¿es correcto eso? ¿me tiene que dar un signo positivo? ¿o tiene que dar un signo positivo? sí porque la idea era que el sistema entregaba el trabajo al entorno claro como es una expansión el sistema entrega trabajo al entorno perfecto y ahora vienen las preguntas ¿no? ¿cuál es el calor intercambiado? ¿hace falta hacer alguna cuenta o ya me puedo avivar y decir que el calor intercambiado es tanto? pensemos en la primera ley ¿no es cierto? es el mismo ¿por qué? porque la energía interna tiene que quedar igual porque es la misma temperatura exactamente vamos a la pregunta 2 primero entonces ¿cuál es el cambio de la energía interna? cero cero entonces si la energía interna no cambia delta u acá pensemos en primera ley ¿no es cierto? se me va el cursor delta u igual a q menos w o sea cero igual a q menos w q igual a w ¿de acuerdo? sí entonces el calor absorbido es igual al trabajo entregado ¿qué pasó entonces? el sistema recibió calor no acumuló energía interna y todo ese calor que recibió lo entregó como trabajo eso sería un poco contar lo que ha pasado ¿de acuerdo? bueno ahora ¿qué le sucedió al entorno? pensemos en el entorno como conjunto de depósitos ¿no es cierto? se amplió ¿qué le sucedió al depósito de trabajo por ejemplo? aumentó aumentó su energía perfectamente ¿y qué le sucedió al depósito de calor al baño termostático en este caso? se enfrió más que se enfrió podríamos decir perdió energía ¿no es cierto? nosotros idealizamos al depósito de calor como algo que solamente intercambia calor entonces no puede intercambiar trabajo pero que a la vez mantiene su temperatura constante porque es muy grande entonces podemos decir que perdió energía porque para este depósito de calor delta U0 igual a Q0 pero Q0 es calor cedido entonces perdió energía el depósito de calor bueno y acá la última pregunta ¿importó que el gas era oxígeno? no no porque es un gas ideal si hubiéramos cambiado ese gas por cualquier otro el mismo número de moles digamos hubiéramos llegado al mismo resultado o sea que no hizo falta digamos calcular lo podíamos haber hecho pero no hizo falta calcular el número de moles del gas para lo cual si nos habría hecho falta este no tampoco lo podríamos haber calculado sin la masa molar bien entonces primer problema expansión isotérmica a presión constante vamos al segundo problema presión de un gas a volumen constante vamos a pensar en un proceso a volumen constante dice 0,2 metros cúbicos de argón a 10 grados centígrados se sufre no dice sufren directamente un proceso a volumen constante como resultado del proceso la presión pasa de 1 bar a 3 bar calcular el trabajo intercambiado el calor intercambiado y el cambio de energía interna del gas bueno vuelta a la pregunta ¿cómo realizo este proceso? ¿qué tipo de recipiente voy a utilizar ahora? rígido ¿cómo? rígido perfecto un recipiente rígido de pared fija que mantiene el volumen constante ¿va a haber intercambio de trabajo? no estamos hablando solamente de trabajo de expansión no hay intercambio de trabajo muy bien entonces ¿qué va a pasar? ¿cómo logro que aumente la presión? ¿cómo voy a lograr que aumente la presión de mi sistema? no puedo comprimirlo mediante un pistón sí perdón te escucho entregamos calor entregamos calor muy bien entonces ¿qué voy a necesitar en cuanto a componentes del entorno? ¿depósito de trabajo voy a necesitar? no porque no intercambio trabajo ¿depósito de calor? sí sí ahí sí necesito una fuente ahora ¿qué temperatura tendría que estar esa fuente? ¿a 10 grados? sí pero fíjense piensa que una fuente tiene una temperatura constante la calculas por los vasos ideales también o sea una temperatura igual o mayor que la temperatura final del sistema ¿de acuerdo? tiene que ser el triple el triple de la temperatura al final exactamente por lo menos por lo menos ¿no es cierto? y entonces ¿estamos hablando realmente de un proceso reversible en este caso? ¿cuál era la característica de un proceso reversible? así aprovechamos para repasar ¿no es cierto? que si volvías en los pasos que habías hecho llegabas digamos al estado inicial y no había huellas en el entorno ¿no? algo así era perfecto sí así es pero en cuanto al desacople yo había hablado de un concepto que es el de desacople ¿no es cierto? que tiene que ver con lo que vos dijiste ¿por qué harían huellas? ahora después vamos con el tema de la huella pero quiero que lo enfoque por el lado del desacople en un proceso reversible no había desacople entre el entorno y el sistema entre el entorno y el sistema pero acá ¿qué pasa? estamos calentando con una fuente que tal vez está a mil grados un sistema que está inicialmente a diez grados o mil grados no ponerle setecientos grados ¿eh? entonces hay una diferencia hay un desacople esa fuente este para esa fuente va cuando lleguemos a la temperatura final va a haber perdido calor ¿no es cierto? o sea queda ya distinta o sea que sería un proceso casi estático podría ser un proceso casi estático exactamente pero para revertir el proceso voy a necesitar otra fuente que esté a menos de diez grados por ejemplo a cero grados y que recupere todo ese calor que quiero participar de la clase también que me recupere el calor que perdió el sistema que entregó el sistema no que recibió el sistema que ahora que el sistema vuelva a entregar vuelva a perderlo y lo entregue a esa fuente fría entonces cuando el sistema cuando se revirtió el proceso respecto del sistema muy bien el sistema volvió a diez grados centígrados pero qué pasó con el entorno tengo una fuente a 700 grados centígrados que perdió calor que entregó calor y tengo otra fuente a cero grados centígrados que ganó calor recibió calor o sea que ya el entorno no está igual porque esas dos fuentes no están en el mismo estado que estaban originalmente ¿se entiende la idea? digamos para hacer que este proceso fuera reversible estaba hablando del perro y quería ver si me comentaban algo de que no se entiende ¿se entiende más o menos la idea que el entorno quedó cambiado cuando revertí el proceso? ahí ya se calla este entonces digamos ¿cómo podríamos hacer un proceso que se aproxime a un proceso reversible? bueno utilizando muchas fuentes ¿no es cierto? esas fuentes digamos van a ir calentando el sistema por etapas y después esas mismas fuentes las vamos a utilizar para recuperar el calor que perdieron al enfriar el sistema entonces con muchas fuentes ese proceso es más aproximado a un proceso reversible pero en este caso estamos haciendo un proceso que es irreversible que puede ser cuasi estático digamos con una sola fuente y no necesitamos entonces depósito de trabajo bueno estos son los datos este como dijo alguien por ahí efectivamente se va a triplicar la temperatura esto esto lo podemos ver más concretamente en las ecuaciones ¿no es cierto? vamos a ir a las ecuaciones ¿entonces se puede tomar como proceso reversible? no no, no en este caso no viola digamos el principio la aclaración que hice al principio de la presentación no es un proceso reversible podría implementarse pero con muchas fuentes ¿no? claro si en ese caso sí sería reversible bueno entonces acá digamos ¿sí? no termino de entender por qué con muchas fuentes sí podría ser reversible porque podría decir como de a poquito claro imagínate vamos a pensar que calentamos de de 10 a 30 digamos por decir algo entonces para calentar de 10 a 20 uso dos fuentes una a 20 y otra a 30 en lugar de usar una fuente a 30 uso dos fuentes una a 20 y otra a 30 para calentar llamamos fuente 1 y fuente 2 digamos ¿no? para calentar de 10 a 20 utilizo la fuente 1 que gana cierta cantidad de calor para calentar de 20 a 30 uso la fuente 2 que gana una cantidad de calor similar digamos muy parecida entiendo entonces la idea de usar varias fuentes sería que el cambio de temperatura no fuera abrupto sino que fuera como más paulatino digamos hay menor desacople pero por otro lado fíjate qué pasa con el entorno cuando yo ahora vuelvo en frío de 30 a 20 voy a utilizar la fuente 1 para enfriar ¿no es cierto? sí porque esa fuente está 20 me permite llegar de 30 a 20 porque está 20 la fuente y entonces esa fuente 1 va a quedar como estuvo originalmente recuperó el calor perdido ¿se entiende? sí entiendo gracias yo tengo que agregar una fuente 0 para enfriar de una fuente 0 a 10 grados para enfriar de de 20 a 10 entonces ¿qué pasó al final del proceso con el entorno? la fuente 0 ganó calor la fuente 1 quedó igual y la fuente 3 este perdió calor ahora si yo agrego más fuentes intermedias digamos por un razonamiento similar vamos a ver que todas las fuentes intermedias quedaron igual y nada más las fuentes extremas fueron las que sufrieron un cambio y digamos con ese tipo de razonamiento llevándole un extremo con infinitas fuentes prácticamente no hay todas las fuentes recuperan su estado inicial excepto las dos extremas que es despreciable digamos y este no hay un cambio perceptible digamos en el entorno o sea esa es la relación que hay entre desacople y proceso reversible porque necesariamente todas esas fuentes sucesivas están menos desacopladas con el sistema que una única fuente con la temperatura final ¿se entiende un poquito más ahora? Sí, sí perfecto gracias bueno continúo entonces bueno acá una consulta si tengo entonces una sola fuente ahí va a ser irreversible y sí sí, sí si hay un si estoy calentando y hay un cambio de la temperatura y uso una sola fuente sí va a ser irreversible siempre va a ser irreversible está bien ahora si por ejemplo vamos a ver después cuando veamos cambio de fase si tengo un cambio de fase y utilizo una fuente a una temperatura muy parecida a la temperatura de cambio de fase por ejemplo estoy fundiendo hielo estoy licuando hielo ese proceso ocurre a cero grados no cambia la temperatura entonces se puede utilizar una fuente un poquito más arriba de cero grados para realizar ese proceso ahí digamos es más posible pensar en un proceso reversible con una sola fuente ¿se entendió esta pequeña digresión que hice? bien entonces acá digamos como para la resolución necesitamos necesariamente el número de moles del gas en este caso argón entonces lo vamos a calcular con la ecuación de estado ¿no es cierto? la presión me dice y usamos las condiciones iniciales que tenemos todos los datos la presión es un bar la pasamos a pascales son 100.000 pascales el volumen era 0,2 metros cúbicos la constante r y la temperatura inicial del sistema ¿no es cierto? T1 presión inicial volumen inicial o final temperatura inicial esta cuenta si está bien hecha digamos me da 8,5 moles muy bien entonces ahora vamos a lo que me decía uno de ustedes que la temperatura se triplica efectivamente digamos acá no lo puse pero si digamos este n lo podemos expresar también en función de los parámetros finales o sea puede ser n igual también a p2 por b sobre r y t2 ahora si igualamos entonces esta expresión en términos de p1 y t1 y la igualamos a la que otra en términos de p2 y t2 que no la escribí me va a quedar que p1 sobre t1 igual a p2 sobre t2 se entiende y trabajando con esa despejando t2 obtenemos esto o sea a medida que aumenta la presión la temperatura aumenta proporcionalmente en un gas ideal entonces como la presión se triplica digamos bueno la temperatura esta se va a multiplicar por 3 y la temperatura final va a ser este valor 849 Kelvin 600 y pico de grados Celsius bueno muy bien entonces ahora digamos trabajo no tenemos que calcular pero podemos empezar por calcular un cambio de la energía interna ¿no es cierto? con la ecuación que acabamos de ver en la teórica el cambio de la energía interna va a ser igual al número de moles por la capacidad calorífica molar a volumen constante por el cambio de temperaturas bueno tenemos todos los datos digamos lo único que me falta es la capacidad calorífica molar a volumen constante pero como me dicen que el gas es argón el argón es un gas monoatómico es un gas noble entonces esta capacidad calorífica es 3 medios de R entonces acá ponemos 3 medios acá ponemos R y en fin podemos llenar reemplazar todos los todos estos parámetros por valores y hacemos el cálculo me da 60 kilojoule ¿estamos? ¿estamos? bueno entonces ahora vamos a un pequeño cuestionario para fijar los conceptos ¿cuál fue el calor intercambiado? lo mismo 60 kilojoule porque la energía interna es igual al calor solamente porque no hay trabajo perfecto ¿positivo o negativo? positivo positivo también porque el sistema le entrega el entorno le entrega al sistema el entorno le entrega al sistema perfecto muy bien ¿cuál fue el trabajo intercambiado? ya la discutimos cero ¿no es cierto? porque es un proceso a volumen constante ¿cuál será el cambio de la entalpía? es igual al calor ¿qué dicen los demás? no debería ser cero porque no hay cambio de volumen no hay cambio de entalpía digamos hay un valor de entalpía fijo ¿alguna otra opinión? depende de SP claro tendría que la fórmula de SP claro por delta T bueno ¿alguien más? ahí una me pareció escuchar como en el fondo una voz bueno este no coincide con ese valor el cambio de entalpía y tampoco es cero tenemos fíjense o sea los que dijeron cero o quien dijo cero me parece que piensa en que al ser un proceso a volumen constante bueno el trabajo es cero entonces el cambio de entalpía es cero falso igual puedo decir algo de eso que dijeron a mí también me resulta como me descoloca un poco cuando acá por ejemplo cambia la presión y cp no es como para una presión o sea entalpía no es para una presión constante bueno la entalpía es una función de estado para empezar ante todo ¿no es cierto? es una función de estado que no sirve digamos que la utilizamos frecuentemente para procesos a presión constante pero siempre que hay un estado inicial o un estado final o cualquier estado hay un valor de la entalpía determinado ¿se entiende eso? ¿y cómo podríamos calcular ese cambio de entalpía? ya tenemos el cambio de la energía interna ¿qué es lo que nos faltaría calcular? pensemos en la fórmula de entalpía el cp más más simple el cp no nos va a servir mucho porque habla de un proceso de presión el cp no nos va a servir mucho porque no estamos frente a un proceso de presión constante ¿no es cierto? es un proceso de volumen constante ¿entonces la entalpía no es igual al cambio de energía interna? no, no es igual al cambio de energía interna pensemos en la definición de entalpía ¿no es cierto? la entalpía es igual a u más p p por b ¿no es cierto? sí pero si no hay cambio de volumen entonces p por delta b sería cero y yo no diría eso p por delta b es cero pero pero se puede pensar también como n rt p2b2 menos p1b1 ese es el cambio de p por b a ver espera que dejo de compartir ¿no? acá escribí p2b2 menos p1b1 ese es mi cambio de de p por b ahora en este caso volumen 2 y volumen 1 es el mismo le queda directamente delta de p por b igual a b por p2 menos p1 acá lo escribí ¿eh? sí entonces bueno entonces este a ese delta u tengo que sumarle b por p2 menos p1 ¿no? todo en unidad del sistema internacional y entonces este voy a tener lo que es el delta h entonces moraleja digamos h es una función de estado siempre está aunque no sea un proceso de presión constante siempre va a tener un valor que lo puedo calcular ah ok eh profe perdón eh se podría haber hecho también o sea calcular la entalpía eh como dijimos antes de bueno hacer el cp por delta t por el número de moles o sea tendría que dar lo mismo tendría que dar lo mismo exactamente es otra forma sí porque la entalpía es función solamente de la temperatura está bien está muy bien el comentario sí sí bueno yo no lo hice este háganlo de las dos formas y debería dar igual y si no digamos este inventamos una nueva termodinámica o me o me echan como profesor bueno este pasamos al tercer caso deben estar un poco cansados pero es bastante liviano me parece ¿no? ¿qué opina? ¿quieres descansar un poquito? no no por mí no bueno seguimos sí porque sigamos sigamos sí bueno todos los comentarios es que sigamos bien el tercer ejemplo se refiere a una compresión adiabática reversible bueno acá digamos este es un proceso que para nosotros es nuevo pero que vamos a usar en la serie de problemas con los elementos que vimos hasta ahora digamos no estamos en condiciones de de deducir que pasa en un proceso adiabático reversible por eso vamos a usar un resultado para resolver el problema que les voy a dar en la próxima transparencia entonces el problema dice así 0,5 metros cúbicos de nitrógeno a 10 grados centígrados experimentan una compresión adiabática y reversible y reversible no irreversible y reversible reversible y además adiabática la presión inicial es un bar y la presión final es dos bar calcular el trabajo intercambiado el calor intercambiado y el cambio de energía interna del gas bueno ¿cómo voy a realizar este proceso? en primer lugar me gustaría que me describan el tipo de recipiente que voy a necesitar ¿adiabático que no intercambia calor? exactamente ¿adiabático que no intercambia calor? ¿y voy a intercambiar trabajo? y sí porque vas a comprimirlo claro o sea va a cambiar el volumen ¿no es cierto? sí y si va a cambiar el volumen ¿qué necesito? un recipiente con pistón con pared móvil que puede ser un cilindro con pistón ¿no es cierto? sí muy bien ¿pero ese cilindro qué característica tiene que tener además? ¿y ese pistón? que no tienen que perder tiene que ser cerrado o sea tiene que ser un termo claro tiene que ser tipo termo ¿no es cierto? el cilindro con una doble pared espejada y con vacío adentro y el pistón idem ¿no es cierto? sí un equipo un poquito delicado si vamos al caso nosotros después vamos a ver que en equipos de planta digamos hay procesos que consideramos adiabáticos aunque no son hechos en sistemas totalmente aislados porque digamos el intercambio de calor es despreciable o de mucha menor un orden de magnitud menor digamos que el intercambio de trabajo entonces lo suponemos adiabático pero bueno acá vamos a imaginarnos entonces un cilindro y un pistón con paredes adiabáticas y que ¿cuáles son las componentes del entorno que vamos a poner en juego? ¿qué tipo de depósitos ¿no es cierto? de trabajo solamente porque de calor no hace falta no vamos a intercambiar calor calor bien este yo acá este como para que ustedes tengan una idea bueno todavía no vamos a los datos del problema entonces me dan la temperatura inicial esa es inicial ojo T1 el volumen inicial el volumen final y el tipo de gas y bueno el proceso es una compresión adiabática reversible bueno la este en el diagrama Pb podemos representar a este proceso adiabático reversible como una curva este un poco distinta de la isoterma que yo la voy a dibujar acá fíjense este el proceso adiabático reversible se caracteriza por esta esta propiedad P por B a la K es constante ¿qué es K? me dirán ustedes ¿qué es K? ¿alguien sabe? gama no era o gama cp por cd era cp sobre cd es la relación cp sobre cd muy bien que para el caso en este caso del nitrógeno vamos a ver que es 1,4 entonces fíjense si el proceso fuera isotérmico tenemos P por B igual a constante ahora el proceso este es adiabático irreversible tenemos en cambio P por B a la K es constante con una K que es mayor que 1 siempre porque cp siempre es mayor que cb entonces esta K es mayor que 1 me determina que esta curva del proceso adiabático irreversible es una curva más empinada que la del proceso isotérmico yo se la voy a dibujar acá digamos en este mismo gráfico fíjense acá dibujé una curva esta que digamos es más empinada que las isotermas entonces va cruzando las isotermas esa es la curva P por B a la K igual a la constante con K mayor que 1 ¿no es cierto? entonces fíjense qué pasa en una compresión adiabática reversible yo parto de acá un volumen alto ¿no es cierto? lo leemos acá en el eje de volumen y este comprimo disminuyo el volumen pero no voy por la isoterma voy por esta que es más empinada entonces a medida que comprimo aumenta aumenta la temperatura ¿eh? ¿entienden la diferencia? eso es lo que pasa en mi proceso adiabático reversible ahora ¿por qué aumenta la temperatura? pensemos por ejemplo en primera ley ¿a alguien se le ocurre un argumento de por qué va a aumentar la temperatura? ¿no le entregás energía mediante el trabajo mecánico? exactamente recibe trabajo el sistema ¿y entrega calor? no entonces ¿qué pasa? claro no porque es adiabático no porque es adiabático entonces ¿qué pasa con esa energía que recibió en forma de trabajo? se transforma no, ni idea en calor adentro aumenta la velocidad tralocacional y rotacional de los átomos del gas exactamente o sea no no es calor que se queda porque calor es digamos lo que se intercambia siempre para nosotros es aumento de la energía microscópica del sistema que para nosotros es en definitiva para la termodinámica que no mira el detalle de lo microscópico es aumento de la energía interna en este caso como es un gas diatómico creo que era diatómico ¿no es cierto? podría tener energía cinética y también energía vibracional ¿no? sí pero a nosotros no nos interesa más que como para tener una idea o matizar un poco con lo que pasa a la termodinámica que le interesa las propiedades macroscópicas y la propiedad macroscópica que cambia es la energía interna ¿no? o sea planteando la primera ley me queda directamente delta U igual a menos W porque Q es igual a cero ¿se ve? delta U es igual a menos W ahora ahora el trabajo que entrega el sistema ¿cómo es? ¿positivo o negativo? negativo negativo porque en realidad recibe trabajo ¿no es cierto? es comprimido era una compresión entonces ese trabajo negativo con el menos adelante se transforma en algo positivo entonces ¿qué le pasa a la energía interna? delta U igual a menos W energía interna negativo aumenta 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 porque es menos por menos más ¿no es cierto? o sea la energía interna vamos a hacerlo complicado la energía interna es igual a el aumento de la energía interna es igual a menos el trabajo entregado pero el trabajo entregado es negativo entonces menos por menos más más fácil es decir la energía interna es igual al trabajo recibido el aumento de la energía interna es igual al trabajo recibido entonces digamos tiene sentido de que cuando vamos comprimiendo saltamos digamos cada vez a isotermas de más alta temperatura que son isotermas de más alta energía interna ¿se entiende la idea? bueno o sea cuando decís saltamos te referís como a la intersección entre la línea adiabática y las isotermas exactamente sí vamos recorriendo vamos cruzando digamos en nuestro proceso en nuestro camino isotermas de temperaturas crecientes porque la adiabática reversiva es más empinada que la isoterma a nosotros nos importa la justificación de por qué P por B a la K es constante digamos no lo sé a mí sí me importa que ustedes lo entiendan pero digamos para llegar a eso tenemos que esperar a a trabajar con la segunda ley y ahí lo vamos a ver bueno acá hay digamos la característica particular de este caso es que lo vamos a calcular vamos a calcular el trabajo por la forma que todos sabemos ¿no es cierto? como la integral de P diferencia al B pero ahora la presión la vamos a expresar en función de los parámetros iniciales fíjense ¿qué hice acá? acá puse P por B a la K y acá piensen que está igual a P1 por B1 a la K ¿no es cierto? o sea este esta es una presión genérica y un volumen genérico a lo largo del proceso y acá digamos P1 B1 a la K serían las condiciones iniciales ¿no es cierto? entonces si este B a la K viene acá dividiendo me queda lo que yo escribí acá que es una expresión para la presión en función de estas constantes que son los datos iniciales de mi sistema y este volumen que es mi variable esto es lo que va cambiando a lo largo del proceso que no tiene subíndice ¿se entiende cómo despejé la presión? yo puedo escribir P por B a la K igual a P1 por B1 a la K igual a P2 por B2 a la K es lo mismo por las características del proceso muy bien entonces diferencial de trabajo igual a P reversible ¿no es cierto? igual a P por diferencia al B reemplazo la P y me queda todo este choclo digamos acá lo que hice fue reemplazar 1 sobre B a la K por B a la menos K es lo mismo para encargarlo más fácil y bueno acá esto no debería estar ya esto 1 sobre B a la K ya hay que tacharlo hay que borrarlo está de más bueno entonces fíjense esto no está esto P1 B1 a la K es una constante va a salir afuera y me queda la integral de B a la menos K diferencial B que es la integral de una potencia digamos si K es distinto de 1 que es el caso isotérmico que ya conocemos entonces podemos aplicar la integral de una potencia que es sumar el exponente 1 y dividir por ese exponente más 1 entonces aplicamos regla de Barrow y me queda todo esto bueno y fíjense que acá como paso de esta a la siguiente bueno acá hice una distributiva distributiva exactamente entonces P1 B1 a la K menos P1 B1 a la K pero acá en lugar de poner P1 B1 a la K pongo P2 B2 a la K que es lo mismo y me conviene para juntarlo con este B2 después es una un artificio matemático una trampita pero que está justificada digamos para llegar más rápido al resultado entonces ahora pasamos a la siguiente y lo que va a pasar es que esta K que está arriba positiva se junta con esta que está negativa y se cancelan entonces me va a quedar P2 B2 y acá lo mismo esta K se la resta esta y me queda B1 o sea que me queda P1 B1 fíjense paso a la siguiente me queda P2 B2 menos P1 B1 sobre menos K más 1 cuestión matemática digamos que digamos hay que entenderla hay que saberla resolver pero no es algo tan conceptual digamos se hace se calcula la integral y este bueno acá viene la cuestión de cuál es el valor de K ¿no es cierto? entonces vamos a suponer como es un gas diatómico creo que era nitrógeno tomamos los valores aproximados de gas diatómico como 7 medios de R y 5 medios de R y me queda acá igual a 1,4 entonces ahora sí este bueno hallamos el valor B2 que lo hallamos usando justamente la propiedad de P2 por B2 a la K igual a P1 por B1 a la K si despejamos B2 nos va a quedar esto que es B1 multiplicado por la relación de presiones inicial sobre final en este caso a la 1 sobre K y bueno y ahora sí podemos calcular obtenemos el valor de B2 y esto lo transportamos acá a la ecuación de esta ya tenemos B2 era dato B2 lo acabamos de calcular B1 era dato B1 era dato reemplazamos B2 200.000 B2 el que acabamos de calcular B1 100.000 y B1 y B1 0.5 y acá me quedaría menos 0.4 dividiendo y esto en definitiva da menos 28.000 J o menos 28 KJ si no me equivoco con las cuentas ese es el resultado digamos bueno entonces vamos a recapitular un poco ¿qué pasó? me dio un trabajo negativo ¿está bien eso? ¿qué les parece? ¿se fueron? ¿están ahí? sí está bien porque el trabajo se lo entregó el entorno claro el entorno ¿de qué tipo de proceso estamos hablando? de una compresión ¿no es cierto? claro o sea que el sistema recibió trabajo del entorno perfecto ¿cuál fue el calor intercambiado? cero porque era un proceso rebático muy bien correcto ¿y cuál es el cambio de la energía interna? ¿cuál es el delta U del sistema? menos el trabajo sería claro 28 KJ sería la misma magnitud pero con el signo contrario exactamente menos menos 28 KJ que es igual a 28 KJ exactamente y bueno ¿qué le sucedió al entorno? ¿qué le pasó al entorno? ¿cambió algo en el entorno? perdió trabajo claro un depósito de trabajo entregó trabajo que perdió disminuyó la cantidad de energía que contenía porque entregó trabajo bien este es un cuarto problema que yo no lo alcancé a resolver hoy este les propongo una cosa acá estamos hablando de una expansión a presión constante dice un mol de hidrógeno a 20 grados centígrados y una atmósfera se expande a presión constante hasta duplicar su volumen hallar los volúmenes inicial y final el trabajo realizado el color absorbido el cambio de energía interna y el cambio de entalpía bien este ¿cómo realizaría este proceso? ¿qué tipo de recipiente entonces necesito? uno de paredes móviles uno de paredes móviles perfecto un cilindro y un pistón por ejemplo ¿qué tipo de paredes va a ser? ¿adiabática va a ser? no, no dice nada de diabático claro no dice nada es más si quiero que el sistema se expanda a presión constante ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a tener que hacer? y va a variar la temperatura claro tengo que y va a ver la temperatura del sistema intercambio de calor exactamente tengo que entregarle calor al sistema claro o sea que las componentes del entorno ¿cuáles van a ser? mínimamente el reservorio de trabajo y el de calor y el de calor y el proceso va a ser reversible en principio con una sola fuente no 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 muy bien entonces bueno tenemos eso ¿no es cierto? un cilindro y un pistón lo ponemos en contacto con una fuente a alta temperatura el sistema recibe trabajo se expande recibe calor perdón se expande y entrega trabajo este no está resuelto pero les pregunto supongamos que ¿qué podríamos calcular? este la energía interna con el CV la variación de temperatura o sea primero tenés que por gases ideales tenés que sacar el volumen 1 para sacar el volumen 2 y recién ahí podés sacar la temperatura final está bien el volumen 2 ¿cómo va a ser respecto del volumen final? cada dos veces el volumen 1 ¿no es cierto? claro lo usás ahí mismo o sea que la temperatura final podemos hacer las cuentas va a ser el doble de la temperatura inicial absoluta ¿no es cierto? sí sí de 2,93 va a pasar a a 586 si no me equivoco con las cuentas muy bien entonces sí correcto este suponiendo el hidrógeno ¿qué tipo de gas es? diatómico diatómico entonces podemos tomar los valores del valor de CV correspondiente y podemos calcular efectivamente el cambio de energía interna ¿qué más podríamos calcular? ¿el cambio de entalpía? claro sí también se quedaría como perdón estaba mirando el trabajo no dije nada sí porque volumen final no tenemos claro y presión final la tenemos también que es igual a la inicial entonces podemos calcular el cambio de entalpía ¿el calor absorbido? ah es igual a la entalpía claro es igual al cambio de entalpía fíjense no se trata de un proceso reversible pero podemos imaginar un proceso reversible que llegue al mismo estado final a ver claro como el trabajo digamos va a ser el mismo en cualquier caso el calor absorbido también va a ser el mismo en cualquier caso está bien se puede calcular con el cambio de entalpía y el trabajo realizado ¿cómo lo calcularíamos? por ejemplo y ya tenés calculaste la energía interna y ya sabes que el calor es igual al de entalpía así que pues sacan el trabajo utilizando la primera ley ¿no es cierto? claro y si quisieramos calcularlo con la definición de trabajo de expansión ¿se podría hacer? puedes usar presión constante y el delta de volumen presión que es constante por B2 menos B1 está bien bueno o sea que traten de resolverlo yo acá no tengo nada todavía y después en el curso de hoy o mañana lo completo y lo vuelvo a subir al campus bueno la idea de estos ejemplos que por lo menos el grupo de ustedes que responde me parece que los maneja bastante bien es que ustedes después vayan armando ciclos y realizando procesos más complejos que son los que realmente les preguntan en la guía de problemas y también estos ejemplos nos sirven para reforzar un poco los conceptos ¿no? me permiten a mí que les inciten distintos conceptos así que bueno yo diría como hacemos en las clases presenciales que en este caso no hace falta que vayan al bar del pabellón 1 sino directamente busquen por ahí en la cotilla tomen la merienda y después a las 6 retomamos con la con la parte práctica así que bueno hasta las 6 entonces tienen recreo y yo en todo caso charlo un poquito con con Ana o con Eunice no sé qué más está voy a sacar esta pantalla así nos vemos las caras con la parte ir